Música Romeo se convirtió en el primer gato colombiano en tener un marcapasos El procedimiento marca la historia de la cardiología animal y resultó ser todo un éxito El corazón del mínimo que hoy late normalmente será referente para salvar la vida de muchos felinos En el quirófano de pequeñas especies la tensión estuvo durante toda la cirugía 10 profesionales entre veterinarios, cardiólogos, anestesiólogos y neurocirujanos Luchaban por mantener latiendo el corazón de Romeo El riesgo de morir estaba latente Se quedaba muerto y volvía a revivir Estoy muy ansiosa pero todo se dio perfecto, no hubo ni una sola complicación A la hora de instalar el marcapasos pareció que todos volvieron a la vida El cuerpo de Romeo lo recibió a la perfección y la sangre volvió a circular con mejor ritmo Listo para volver a enamorar A los tres días Romeo volvió a abrir sus ojos amarillos y regresó a casa Allí lo esperaban sus Julietas, las mismas que desde hace nueve años lo ven como su más fiel enamorado Está juguetón, cariñoso, comelón, no, él volvió a su esencia, volvió a ser él Ahora todos quieren con Romeo Sus dueñas decidieron crearle un perfil de Instagram para que comience a enamorar a todos Es como si fuera mi mamá, mi papá, es un integrante más de la familia, es mi hermanito O sea, yo haría eso por mi mamá, yo haría eso por mi papá, ¿por qué no hacerlo por mi gato? Romeo es un gatito misionero, porque la misión de Romeo al ser el primer gatito con implante de marcapasos Va a abrirle el camino a muchísimos otros animalitos para que tengan mejor calidad de vida